¿Qué es Memorial Park? Es un tema de gustos nada más. Yo soy muy, muy seguidor y muy hincha de Fito Páez, por supuesto. Pero la versión de yo vengo a ofrecer mi corazón de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale es maravillosamente conmovedora. Después uno encuentra a Soledad Pastoruti, encuentra a Mercedes Sosa cantándolo. Hay una versión acústica o no eléctrica de Pablo Milanés con Fito Páez, que es bellísima. Que por suerte las tengo casi todas, pero la versión de Lito Vitale, busquenla. Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto cantando. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Es maravillosa porque la voz de Baglietto es, por eso yo decía, el antiguo, el viejo. Al final me acordé. Es un hombre ya grande y canta con Lito Vitale porque Lito Vitale sobre todo toca el piano, pero lo toca como los maestros. Y la voz de Zanga que tiene Juan Carlos Baglietto, pena que uno no pueda poner música porque te la cobran. Porque si no, estuviéramos haciendo en determinados momentos hasta música con historia. Porque tenemos tanto para decir en eso. Hicimos 14 años seguidos música con historia. Probablemente uno de los mejores programas que se haya hecho en la radio en Santa Cruz. En todos los tiempos. En fin. Hablando de Juan Carlos, poner a Juan Carlos Medrano la reordenamiento, la reglamentación del reordenamiento del transporte afecta al ciudadano. A ver. ¿Es necesario ordenar el transporte? Sí. ¿La movilidad urbana? Sí. Primero, ponerla a Lola Terrazas hablando del reordenamiento, que yo no lo llamo reordenamiento. Yo lo llamo ordenamiento porque nunca se ha ordenado. Siempre fue hecho a partir del capricho del alcalde de turno o de la corporación que se formaba. Este tiene su transportista y tiene su gremial y tiene su junta vecinal. Y participaban así. Yo los he visto desde la época del maestro Pillín. Gran tipo, gran tipo, queridísimo. Tenía a Chacho Vélez, la tenía la señora Lina, tenía, y si no era la señora Lina, tenía dirigente del sindicato de transporte. Tenía, y después entró Johnny Fernández y lo tenía a la señora Lina Hoyos, lo tenía a Soriano, que era un transportista y lo tenía a Caguana como, es decir, la corporativización que es lo peor que le puede pasar. Lo peor que le puede pasar a las ciudades y a los pueblos es tener una corporación manejando algo en una ciudad que es de todos y que no debiera tener comportamientos estancos y espacios estancos de cada uno. Ponen la nota de doña Lola Terraza, por favor. Lastimosamente se han acostumbrado sectores, como el sector del transporte en este caso, a imponer las decisiones de políticas públicas que debe ejecutar el municipio. ¿Por qué? Porque afectan intereses del sector. Sin embargo, el municipio no debe de defender y priorizar los intereses de un sector como es el sector del transporte público. Lo que debe de hacer el municipio por medio de su Secretaría de Movilidad Urbana es garantizar y priorizar los intereses de la población en cuanto al servicio de transporte público. Me parece absurdo que con estas movilizaciones quieran oponerse a las decisiones que está haciendo la Secretaría de Movilidad Urbana y que tiene que beneficiar a la población. Lo que debe de hacer el sector del transporte es acatar y adaptarse a estas medidas. No se va a eliminar al sector del transporte público las diferentes líneas que hay, sino se está reordenando la ciudad. 100% de acuerdo. El alcalde quiere hacerlo. Bueno, que lo haga bien. Que lo haga bien no se comienza por las multas, no se comienza por... No. Se comienza por tener un plan muy bien diseñado. No podemos tener 11.000 micros en la ciudad. Tenemos que tener 4.000 o 5.000 máximo de 90 personas. No, no, es que no da porque las calles son muy angostas o porque la gente se para donde le da la gana mirar las calles de Buenos Aires y las calles en Salta son más angostas que las de Santa Cruz. Y en San Pablo también andan por los barrios. ¿Qué piensan que no andan por los barrios y que no andan por las calles? Claro que andan. Por supuesto que andan. Se trata de orden. Se trata de educación. Y eso es lo que no tienen ni los choferes ni los gremiales. Y cuando hablo de los choferes no digo solamente los de colectivo. De transporte colectivo. Cuando hablo de eso estoy hablando básicamente de educación ciudadana. Y el tema de la educación ciudadana se lo puede trabajar como dice Johnny Fernández poniendo educación ciudadana en las escuelas. Pero tenés que apretarle el bolsillo a la gente con educación ciudadana pagando multas cuando no las hace bien las cosas. Sigamos escuchando a la doña Lola. Es cada día mejor. Todos los que transitamos sea en transporte público o en servicio o en movilidad particular sabemos lo caótico y lo perjudicial que es transportar. No solamente ya por el centro. Todas las avenidas en hora pico es intransitable. No se avanza. La gente pierde tiempo. Hay inseguridad. No tiene las condiciones de prestar el servicio a la gente. La gente va en condiciones muy pésimas, muy indignas. No merecen nuestros ciudadanos viajar o transportarse en las condiciones como tiene el transporte público. Entonces el sector de transporte lo que debe de hacer es adaptarse a las medidas que hay. Y no imponer sus intereses, sus necesidades por encima de las necesidades de la población. Este proyecto de reordenamiento o esta ley de reordenamiento de transporte, ¿es realmente un proyecto serio? ¿Cómo se lo ve? Tomando en cuenta que siempre, como usted me ha dado a entender, se ha intentado pero se termina cediendo a los caprichos o las supuestas necesidades de transporte. La actual ley de movilidad urbana que tiene este municipio tiene puntos muy buenos, muy positivos, que si se estaría implementando o si la ley estaría en vigencia, si los funcionarios responsables de hacerla entrar en marcha, de seguro que el sistema de transporte público y privado estaría en mejores condiciones. Pero no ponen en marcha. Hay intenciones de abrogarla y proponer otro proyecto de ley. Entonces entiendo de que esta reglamentación es en base a la actual ley de movilidad urbana que deberían de haberlo implementado desde el primer día de la gestión. Ahora, conversando con el concejal Medrano, decía que es una reglamentación extorsiva. Hay más multas incluso para el ciudadano común, para el transeúnte, que para el transporte. ¿Cómo lo entendemos esto? Hay multas por todo eso. Llega a ser extorsiva cuando no hay una política de socialización. Cuando se sorprende al ciudadano de manera improvisada, sin hacerle llegar sus deberes, sus obligaciones como ciudadano y sus derechos como ciudadano. Aquí, y no solamente aplica eso en el tema de esta reglamentación, aplica también para otros rubros. Cuando el aparato municipal, el ejecutivo municipal, no socializa reglamentos y leyes, entonces el ciudadano no conoce sus obligaciones. Y celebro que diga no conoce sus obligaciones. Porque los derechos los conocemos casi por instinto. Pero con las obligaciones no queremos meternos y eso está muy malo. El proyecto no es malo, lo que hay. Pero se puede mejorar y hay que, ¿sabes qué? No hay que... Hay cosas en las que no tenés que pedir permiso. Hay cosas que tenés que hacer. Yo creo que es insuficiente todavía la propuesta de don Johnny Fernández. Terriblemente insuficiente. Es populista y demagógica. Pero se puede sacar una buena cosa. Si se animó, hay que hurgarlo para que salga. Nos vamos, ¿no? Ok. Hasta mañana. Gracias. 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 ¡Si lo has hecho, no! ¡Elai! ¡Praise, feliz eterno, ajero! ¡No seas como judo! ¡Elai! A este nivel, nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacemos más, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacemos más, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. No seas cojudo.